¿Qué cabrones los mongoles? ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no Si, si Tengo todo mejorado Excepto la de Sarugami Que es la que me voy a poner ahora Por ahora tiene este aspecto Si la mejoramos Genial Oh, esta está mucho mejor Y esta es la última Y ya nos quedaría Una armadura tremebunda Está todo bien Viento de Inari He completado todos los de Inari Aquí hay cositas que El rey de la tormenta Después de hundir el buque mongol Que amenaza las Aguas costeras de Iki Deberás discurrir por funnel Los pasos a seguir En la lucha contra la tribu de Ok Habiendo conseguido esto Vamos a hacer esta Mira, si que había una dedicada Faucios de Sarugami Furia imperecedera Oh, es preciosa Pero no es el momento Voy a quedar con ¿Dónde está? Esta es de tigre Venga Está por aquí Secreto de Fujin ¿Dónde está? Oso cazador ¿Dónde está? Si lo tenía aquí Hace un momentito Aquí está El corazón oculto Y como veis Ahora tenemos La armadura de Sarugami Vamos a hablar con Buen surfeo, Jin No solo eres el primer ninja Sino que también eres El primer ninja surfero Existe una peli De ninja surferos En los 90 Todo el mundo Estaba obsesionado Con el ninjutsu Aunque no tenía Nada que ver Con el ninjutsu Era simplemente Artes marciales ¿Qué tal? ¿Ah? Vámonos Aquí estamos Apar con ellos Antes ¿Puedo ir a la ¿Ne? ¿Qué tal? ¿De qué tal? ¿Qué tal? Ya veo. Pues habrá que rescatarles. Vale. El rayo en la tormenta. Vamos a probar la armadura del mono que es súper potente. Viaja hasta el fuerte, Sakaime. Vas a hacer viajar, además. Vamos al campamento de Minato y de ahí vamos hacia el oeste. La armadura del mono. ¿Cómo? Voy a mantenerme con la armadura del mono. Solo para que veáis lo potente que es la armadura. Estoy yendo bien, ¿no? Tengo que atravesar esta montaña entera. Takenotsuji. Bonito nombre. ¿Creéis que aquí habrá otro templo? Ya hemos encontrado el templo de los gatos y hemos encontrado el templo de los monos. Supuestamente ahora nos falta el templo de los ciervos. Al menos por lo que se ve la imagen de... De viento de armonía. Hay gatos, hay monos y hay uno que es un... Vale, por aquí no hay manera de subir. Chiquitajo, ven conmigo. Me hubiese gustado subir hasta la parte de arriba de la montaña. Venga, cague, no pasa nada. Vámonos. Espero que no vuelva a haber otra alucinación donde tenga que... Volver a ver a Sora. Como la última vez. Eso ha sido un golpe muy bajo. Por aquí. Vale, déjame ver. Liberar prisioneros, ¿no? Vámonos. ¿En serio? ¿No he bloqueado bien? Ven aquí. Venga. Sois libres. Salid de aquí. Vale, me ocupo yo. Hala. Y... Uno. Dos En serio En serio ha durado tan poco Venga, hombre Que se supone que sois Bueno, como queráis No he visto las mejoras Ahora que tengo el equipo a tope Los desvíos normales están desactivados El desvío perfecto se convierte en una cadena De tres ataques La esquiva perfecta se convierte en un ataque que ciega A los enemigos Aumenta la determinación En una cantidad inmensa Aumenta en una cantidad enorme el tiempo disponible Para ejecutar un desvío perfecto Vale, o sea que me lo deja todo súper fácil Me lo deja puntito de caramelo Eso me gusta A ver Se está poniendo gallita ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que no me he curado bien! ¿Alguien más? Luego tendré que explorar toda esta zona. Claro, también liberar a los piratas es importante. ¡Ahí estamos! ¡Cállate! Vemos que estamos aquí concentrados, liberando gente. ¡Qué pesados, tío! Luego voy a tener que ponerme la armadura normal para volver abajo. ¡Ya estaría! Venga, vamos a liberar a esta gente. ¿Veis lo eficaz que es para hacer contraataques la armadura del mono? Y no he probado las esquivas, pero se supone que las esquivas ciegan. En cuanto pueda, las pruebo. Ahora pasamos aquí arriba, conquistamos esta zona y se acabó. Vale, ¿dónde hay que ir? ¿Qué me falta por hacer? Incluso con toda esta armadura, Jin es capaz de hacer el parkour que haga falta. El tío no falla. Libera a prisioneros en la sección inferior. Vámonos. Era lo que me faltaba, ese de ahí. ¡Hala! ¡Eres libre! El poder del mono asesino. Está bien lo de esta, pero pienso que ya sí que soy un mono asesino. Además, la cara... La cara del mono... Me gusta. Me gusta más que la mandíbula que tiene. Si lo piensas, si cualquier persona se pone una... Una máscara de mono... Tiene por fuerza que parecer... Mira, estaban esperando. Ah, ¿en serio? Ahí ni siquiera lo he intentado. Ya estaría. ¡Hala! Tiene que haber alguien más a quien podamos darle. A por otro. Quiero esquivar. Quiero esquivar bien. Quiero esquivar... Quiero esquivar... Ya estaría. Te poses encima de una persona Y ya no puedes atacar bien ¿Quién me queda? Vámonos Espera Ahora Vámonos Ya los dos es igual de cabrones Ya Vale O sea que vas a utilizar espada y escudo Este es muy como Cotton Can ¿Verdad? Voy a tener que ir cambiando estilos de combate según Lucho Y en cierto momento va a salir corriendo Como la rata cobarde que es ¿Verdad? Me gustaría ver una Una versión de las espadas más monstruosas Mungola Mungola ¡Suscríbete al canal! ¡Ya estás! ¡Gracias! 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 estamos en las mismas lo estoy haciendo fatal me está matando un montón de veces empezado y 20 esto vemos a 46 30 40 50 pues vosotros y No se si me ha dado pero no quiero averiguarlo Venga Nos quedamos uno a uno ¿no? Se supone que debería cegarme ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Fua! Y tú estás malgastando oxígeno Te pillé Se acabó El fuerte Sakai es nuestro Tanta tontería El rayo en la tormenta Así es como se completa una misión Ahora son ellos los que trabajan para nosotros Las cosas han dado la vuelta Tanta tontería Tanta tontería Tanta tontería Sí, sí. Alforjas nuevas Vale, antes de terminar el vídeo Alforja Duplica la cantidad de munición que puedes recoger La munición adicional se enviará a tus alforjas Y se arrepondrán cuando montes a caballo Mira, en este juego puedes hacer Puedes cumplir cualquier fantasía Que tengas de ser un guerrero japonés ¿Quieres ser un samurai con armadura Y espada Y con un arco Listo para el combate? Lo puedes ser ¿Quieres ser un arquero? Lo puedes ser Un arquero japonés que nunca falla con su yumi ¿Quieres ser un ronin que utiliza su katana Y utiliza estratagemas? Puedes serlo también ¿Quieres ser un ninja que ha asesinado por sigilo? También Esos eran los cuatro Las cuatro fantasías de guerrero samurai Que se tenían Que teníamos en el juego original En este nos han dado dos más Podemos ser piratas Que asolan a los A los barcos enemigos Lo hemos visto en las misiones de F2 vídeos Y podemos ser mongoles Porque nos están dando un montón de cosas para el caballo Cargar con el caballo Que ya nos viene bien Cuando íbamos Cuando íbamos montando a caballo Y necesitábamos una manera de luchar cuerpo a cuerpo Y tienes alforjas Que pueden darte cosas extra en el caballo Eso Eso significa Que puedes tener La fantasía definitiva de mongol Puedes llevar la armadura mongola Nos faltan las espadas mongolas Y a lo mejor un arco mongol Que creo que con el arco corto nos vale Y ya tenemos Todo el set mongol Terror tribal Y tenemos un casco preparado Que maravilla Antes de nada Voy a cambiarme la atuenda Hemos visto como funciona la armadura del mono Pero ahora nos vamos a quedar con esta Y me voy a equipar también De atuendo Aquí hay banderitas El casco del clan Sakai No, estoy buscando para la máscara ¿Verdad? Sueños de tormento Bandido brutal Están en las vendas Cinta de la incertidumbre No, es que Las cintas están abajo Claro Así estamos bien Antes de nada Voy a comprobar que hay aquí Y terminamos ahí el vídeo Si tu inventario está lleno Pasará a las alforjas Una buena mecánica Me gusta Están haciendo bullying A los pobres A los pobres soldados enemigos No era lo que quería hacer Vale El caso es que Lo buscaré en otro momento Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el próximo video Un saludo ¡Suscríbete!